Bienvenidos un programa más al cornetín de Gondor y hoy vamos a hablar de Blood Bowl. Blood Bowl es un juego de fantasía medieval, deportivo, que para muchos ha significado una continuidad, un juego interesante y que ha conseguido mantenerse a lo largo del tiempo. De hecho hay una gran comunidad que ha conseguido mantener el juego en sus peores momentos. A mi lado tengo a compañeros y amigos de la Prefa League, nuestra liga personal, y nos hemos animado a grabar este programa justamente para explicar por qué nos gusta este juego. Primero tengo a Pacheco, que es también redactor del cornetín, y bueno, ¿juega con Bretonnia? Ahora mismo sí, ahora mismo estoy jugando con Bretonnia. Hola, ¿qué tal a todos? Y gracias por invitarme. A mi otro lado tengo a Javi, Offcastle, que este año juega con... Juego con lagartos, hay que repetir y a ver si ganamos esa Prefa League, si te toca. Vale. Y también tenemos aquí al gemelo malvado de Javi, Dani, que este año juega con... Enanos. Y jugando con enanos no se puede ser malvado, como el mundo lo sabe. A no ser que a Senadores del Caos. Y tú, Carlos, dinos, ¿con qué juegas este año? Yo juego con negromantes, con los todopoderosos negromantes. Bueno, hemos dividido este programa en una serie de partes. Primero hablaremos un poquito del origen del juego, del trasfondo... Después veremos un poco los equipos por encima, explicando cada uno de los tallers. Y lo que nos gusta, lo que no nos gusta, por qué odio personalmente a los elfos. Y acabaremos con una parte que ha preparado Pacheco, que es el Blood Bowl llevado a otros medios. A libros, a cómics... Y si nos da tiempo hablaremos también del Blood Bowl en videojuegos. Que es una parte muy importante y que además impulsó el juego a nivel más público, más conocido. Vale, Blood Bowl es un juego que está basado en un mundo de Warhammer Fantasy, en el cual orcos y enanos, tras una batalla, se pelean por una vejiga de cerdo y acaban dándose cuenta de que tienen un deporte, básicamente. Ese deporte se va haciendo más famoso, se va popularizando y las viejas redencillas del viejo mundo se van resolviendo a base de partidos de Blood Bowl. Es tal el fervor que la gente siente por ese deporte que se crea un nuevo dios que se llama Fambel, que es el dios de esos errores costosos, de la mala suerte o de la buena suerte, quién sabe, en el viejo mundo y todo el mundo, de una manera u otra, pues le rinde culto. Poco a poco el juego se va extendiendo, nuevas razas se van incluyendo, incluso los dios del caos se van fijando en que esto mola. De hecho, Corne, por ejemplo, le gusta ver un partido violento. Y ya está, eso es todo lo que hay de Blood Bowl. Lo cierto es que en las ediciones de Blood Bowl se han ido añadiendo pequeñas historias graciosas sobre los equipos, sobre un equipo de altos elfos, por ejemplo, que no pelea contra nadie porque nadie tiene la gallardía necesaria para jugar contra ellos, o como un equipo de Halfling no subió más de un partido, que es gracioso. Quiero empezar ahora explicando un poquito el origen del juego. La primera edición fue creada en 1986 y el sistema era muy parecido al de Wahammer Fantasy. Se compraban características, fuerza contra resistencia, condenador de 6, todavía no estaban los datos de placaje, y se utilizaban sobre todo figuras de la propia Warsos, pero de otros juegos, de Fantasy, de 40.000. De hecho, la caja lo que tenía eran figuritas de cartón con imágenes de las figuras que tenían en stock. La verdad que fue un juego que aquí no llegó, yo no lo jugué, pero la segunda edición sí fue muy famosa en España, que se publicó en 1988 y cambió un poco lo que se vio de juego. Ya estaba orientado a un juego deportivo, incluía algunas miniaturas de plástico y ahí después empezaron a venderse miniaturas de metal. Esta ampliación es importante porque sus pequeñas ampliaciones dieron paso a lo que se conoce como el básico de Blood Bowl. Las primeras ampliaciones fueron llamadas Elfs, Drafts and Dungeon Bowl, que incluía las razas de elfos, enanos, y un reglamento especial para jugar la Dungeon Bowl, que es el Blood Bowl, que se juega en los gremios de magos. Incluía una nueva ampliación, que era Blood Bowl Star Players, que incluía los principales jugadores estrella, que luego podríamos ver en las siguientes cajas, y un compañero que apoyaba y daba complejidad un poco a los partidos. Todo esto se unificó y en la tercera, bueno, casi la tercera, en 1991, apareció una edición completa que ya se tradujo y se trajo a España por la empresa Diseños Orbitales. Esa edición tenía, para que la gente recuerde con nostalgia, tenía el campo de hasta un anito, que ahora la gente guarda mucho cariño, pero las cosas han cambiado mucho y yo casi que prefiero un este de cartón. ¿Tú, K, llegaste a jugar a esa edición? Yo esa edición estaba en el club de rol en el que pertenecía y sí llegaba a jugarla. Y lo que recuerdo es que los dados botaban demasiado. Es decir, tú lo tirabas y podía estar girando el dado bastante tiempo. Y mira que estamos hablando de segundos, pero se hacía bastante largo. No había dados de placaje todavía. Todo se resolvía con dados de 6, en los cuales un 6 se suponía un impacto, es decir, un derribado y uno se suponía una calavera. Pero ya se empezaba a ver la orientación deportiva, de a veces deportivos y tal. Decir que esa edición, los muñequitos todos tenían la misma pose, todos, y lo único que se distinguían era porque abajo tenía un circulito de color que te indicaba si era un corredor, si era un blitzer, si era un defensa. La verdad es que era una ampliación que todavía no estaba preparada para lo que estamos viendo ahora. En 1994 aparece la tercera edición y ya vemos una caja o una edición mucho más parecida a la que tenemos ahora en mente y a la que estamos más acostumbrados. Ya aparecen los dos de placaje, ya empiezan a aparecer las reglas de pase, la regla de dispersión y las cajas empiezan a incluir un equipo de orcos y un equipo de humanos con poses distintas. También se incluye una nueva regla que seguro a que a más de uno le encanta, que es la regla de procedimiento ilegal. ¿Cuántos procedimientos ilegales os han pintado en vuestros partidos? ¿Cuál es vuestro récord? Me pido contestar el último. Bueno, yo la verdad puedo decir que pocos me han pintado a mí, pero he llegado a pitar muchísimos en un partido. Y además con gusto, ¿eh? Con mucho gusto. Es que los procedimientos ilegales tienen una cosa muy especial. ¿Son ilegales? Ilegales sí, pero dependen de tu estado de ánimo. Es decir, puede que hayas tenido tres partidos seguidos donde has jugado perfectamente, pero si tienes un partido malo, a lo mejor tienes tres turnos seguidos con un procedimiento ilegal y no puedes evitarlo. Los procedimientos ilegales, la verdad que yo... Ha habido algún partido que me han llegado a pitar hasta tres procedimientos ilegales en contra por lo que dice Dani. Al final, estás fuera de lugar, te han sacado a ocho tíos del campo, quieres acabar lo antes posible, y bueno, la verdad es que es una gran puñetera. Y tienes que asomirlo, o sea, la gente que tienes alrededor mientras juegas no ayuda a nada. No, no, por supuesto. Son los culpables casi, en exclusiva de que estés cometiendo esos fallos continuamente. Pero, ¿os ha llegado alguna vez de verdad un partido por cosas de estas, procedimientos ilegales? Sí. Sí. A mí, de hecho, incluso me llegó a costar una semifinal de un playoff, un procedimiento ilegal, tuve que gastar mi última re-roll para no perder el turno, y luego me hizo falta ese re-roll para poder marcar el tacho donde la victoria. Bien pitado el presidente. Muy bien. Bueno, antes de nada, explicar que es un procedimiento ilegal y cómo afecta al juego. Un procedimiento ilegal es, hay ciertas reglas, en Blue Ball se puede, entre comillas, se puede hacer trampas. Puedes alinear 12 jugadores, o puedes decir que tiene una habilidad que realmente no tiene. Son lo que llamamos jugas, aunque el término jugas es un poquito más amplio, pero el procedimiento ilegal es una regla que hay que seguir. Sirve sobre todo para controlar los turnos, para que se juegue un partido dure exactamente ocho turnos, la primera parte y ocho turnos, la segunda parte. ¿Qué es lo que pasa? Si un jugador se olvida de avanzar el marcador de turnos, no sabemos realmente qué turno está. Entonces, ahí se produce un procedimiento ilegal. Que el otro jugador se lo pita, se suspende el turno y ya está. Y no pasa nada. Asumes que has tropezado, eres malo, aprende a jugar este juego y no pasa nada. Respondiendo a vuestra pregunta, al principio me pitaban muchísimos, pero muchísimos. Yo era de los que no avanzaba. De hecho, me acuerdo que en mi primer partido no jugué un turno. Completo. Nunca jugué un turno. ¿Por qué? Porque no movía al que le esté. Y poco a poco ya mecanizas avanzar el turno y ya va saliendo truquitos y tal. ¿Y pitar procedimientos ilegales? He pitado muchísimos. Y a la gente que es nueva, el primero se lo regalo. Pero a vosotros y a los veteranos no lo regalo ni uno. ¿Parece bien? Bueno. Yo creo que nunca he regalado nada. Se está marcando un farol. Lo que hay que tener en cuenta es que es cierto que una regla así de pitar algo contra alguien porque no está siguiendo las reglas es frustrante y para jugadores nuevos puede no caerles en gracia. Es decir, yo quiero aprender a jugar este juego. No sé por qué tengo que pasar por esto. Pero hay que saber que este tipo de juegos depende mucho de que los dos jugadores se compenetren y funcionen bien. Si no, un partido es imposible de jugarlo. Vale. Sobre lo que estás diciendo estoy de acuerdo. Vamos a ver. Es decir, parecemos muy duros y parecemos que no tenemos el ego muy subido y todo eso. Pero todos hemos empezado. Y a mí sí es cierto que cuando estoy enseñando a jugar a Blue Ball lo primero que le enseña a una persona es mueve la ficha de turno, no comentas procedimiento ilegal porque esto sirve justamente para que dure lo que tiene que durar un partido de Blue Ball. No por otra cosa. No porque me regodee porque no muevas una ficha. No por eso. Es una forma de saber cuánto dura un partido. Lo que pasa que sí es cierto que hay otra gente que parece disfrutar y yo conozco a algunos, no sois vosotros ni estáis en la prefa, que parece disfrutar justamente de eso. Y hay gente que va mucho a que tú cometas el fallo de alguna manera para pitarte procedimiento ilegal, entreprecer tu juego, tal, como jugar lento sistemáticamente. Nosotros conocemos gente que juega lento porque su forma de jugar es lento, ¿sabes? Y hay gente que juega lento justamente para sacar de las casillas a los demás, cosa que es posiblemente la peor estrategia de juego que se puede hacer en Blue Ball, en Kill Team, en Magic o jugando al parchís. Jugar lento es malo, es el mal. Pero aquí tenemos que diferenciar dos tipos de jugador. O sea, no es lo mismo jugar con tu grupo de colegas de toda la vida que jugar en torneos oficiales. O sea, son diferentes estilos de juego, de gente y en este caso los procedimientos ilegales es donde más se nota. Sí, pero vamos a dejar un poco el tema de los procedimientos ilegales cuando empezamos a ver los equipos para seguir avanzando. Nos hemos quedado un poco casi a la mitad de las ediciones de Blue Ball y nos hemos quedado en la cuarta que apareció sobre el año 2000. Fue el propio Jervin Johnson quien publicó esta nueva versión en una revista que se llamaba Official Blue Ball Magazine. Supuso un cambio de reglas y realmente no apareció ningún tipo nuevo. Pero estas reglas tienen una gran controversia y de hecho estaban mal testadas. Yo, viendo estas reglas me acuerdo que sobre todo lo que nosotros llamamos equipos de pegones luego os explicamos lo que son equipos de pegones tenían un gran beneficio y sobre todo tenían un gran beneficio los equipos de no muertos y los equipos del caos. Los equipos de tener caos porque la regla de generación hacía que nunca se le muriera ningún jugador y los equipos del caos porque eran auténticas máquinas de matar personajes. sobre estas reglas en el año 2001 se creará el primer Living Rule Book que para los más avanzados en Blue Ball sabrán lo que es. Fue una especie de reglas que se empezaron a ver por parte de la comunidad fans ya que Game Workshop había dejado un poco de lado el tema del juego de Blue Ball. Estamos en una época en la cual muchas compañeras de miniaturas empezaron a sacar miniaturas para fútbol fantástico lo estoy poniendo entre comillas porque era de manera descarada miniaturas para equipos de Blue Ball. Había orcos con orcos negros había slizones había nigromantes todo lo que estaba puesto en ese Living Rule Book empezaba a salir. Actualmente vamos por las 7 y de hecho muchas de esas reglas se han ido adaptando y actualmente en el 2003 se publicaría una versión de la primera versión en castellano del Living Rule Book y que con el tiempo y en el 2007 puede ser alguien me corrige en el 2007 es cuando salen 3 nuevos equipos pero no me refiero cuando coge Game Workshop Game Workshop no mucho más tarde Game Workshop no lo volvería a coger hasta prácticamente cuando vuelven a salir los videojuegos y eso estamos hablando más o menos del año 2013 2012 más o menos pues sobre esos años Game Workshop vuelve a darse cuenta de que tiene un montón de jugadores a los que está desentendiendo no les estaba ofreciendo minis al fin y al cabo y vuelve a coger el juego y le vuelve a publicar de hecho no hace nada no crea nada nuevo simplemente lo reempaqueta crea nuevas figuras crea un nuevo campo y te pone a jugar de hecho no os acordáis que a nosotros nos pasó que cuando vimos el nuevo campo y vimos las nuevas figuras nos dimos cuenta que esas figuras estaban a una escala superior a la que estamos jugando eran bastante más grandes las reglas de pase eran las que teníamos nosotros eran más cortas y las miniaturas que venían en esa caja en los campos entre comillas normales de bútbol no encajaban porque eran muchísimos más grandes eso no quita que las figuras sean preciosas y así hemos llegado hasta la actualidad que la actualidad bueno siguiendo un poco la política de Ingwer Shop trata un poco raro su producto desde manera de manera de verlo porque empezaron a sacar como almanaques creo que Javi nos podrá aclarar un poquito más de esto un poquito más adelante los que se recogían equipos jugadores estrella un poco de la historia de algunos equipos famosos pero de buenas a primeras se deja de publicar desaparecen además estamos diciendo que todo este material estaba publicado en inglés nunca 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 estuvo publicado en castellano y y se dejan de publicar y aparece una revista que es la revista Spike que si Javi no me corrige va es monotemática sobre equipos ¿no? bueno lo que sí hay que comentar el Blood Bowl fue cogido por Games Workshop y sacó la caja como has dicho acá la caja oficial con el equipo humano y el equipo orco a partir de allí lo que empezó a hacer como mini expansiones volvió a las de Atzone y sacó dos con nuevas reglas aquí metió Scabins Goblins y quiso formalizar todo para torneos como me gusta como dice el Goblins yo digo Goblins yo digo Goblins no has dicho Goblins con U claro Goblins como los Snacks se comen igual bueno continuamos el caso es que después de sacarlos de Atzone y meter todas estas formalizar todas las nuevas reglas para torneos y hacer un revisionamiento de todo en teoría ya con esto teníamos todo el empaquetado completo de Blood Bowl hasta su último lanzamiento hasta las LRs a partir de allí yo creo que tomó una dinámica diferente y quiso empezar con las Spikes ¿qué son las Spikes? os preguntáis pues son unas revistas mensuales bueno mensuales pueden ser bimensuales específicas de cada equipo lo que la política que ha querido hacer Games Workshop es revisar uno a uno cada equipo yo creo que económicamente le sale mucho mejor cambiando miniaturas sacando merchandising específico para este equipo y creando nuevas reglas que son oficiales pues sí son oficiales y lo refleja cada año sacando un almanague con el resumen de todas estas reglas que ¿qué puede venir y bueno en esto? es digamos que es una forma de mantener vivo el Blood Bowl a mí en muchos aspectos me parece muy bien y es cierto que las nuevas miniaturas y los nuevos campos son realmente muy bonitos que puede conllevar pues cosas malas por ejemplo aspectos que no queremos desde luego esto al final cuenta se deja en el workshop y necesita vender nuevas miniaturas para ello pues si hay que cambiar reglas las cambiará y si hay que hacer nuevos posicionales en nuevos equipos lo hará como todo hay distracciones en todas estas reglas puede ser bueno y puede ser malo puede crearnos nuevos posicionales pues se ha que adaptarse no puede estar muy equilibrado pero oye los cambios siempre vienen bien ¿no? no nos engañemos o sea Game Workshop abandonó el Blood Bowl a mediados en el 2003 2004 y lo volvió a retomar cuando vio negocio otra vez cuando empezó a sacar el videojuego hasta entonces ha estado siempre en manos de la comunidad con sus propias reglas y estos nunca han sacado unas reglas que beneficiasen más a unos equipos que otros porque no había negocio en ello está claro que ahí cuando los jugadores por así decirlo tomaron las riendas del juego cuando se creó el Blood Bowl Rules Committee que era un órgano compuesto por gente de Games Workshop y jugadores ahí fue cuando el juego empezó de verdad empezó a ser muy equilibrado se hacían muchas pruebas se sacaban muchas revisiones y el juego empezó a ser realmente competitivo en ese momento porque todos los equipos tenían posibilidades de ganar un partido de ganar un campeonato luego hablaremos de ellos de las distintas tiers que tiene cada equipo pero bueno yo creo que es verdad que en su momento cuando se han introducido todos estos cambios yo creo que le aportan algo de frescura a un juego que se había quedado como muy estanco si es cierto con la revisión cuando los jugadores tenían las reglas y revisaban el equilibrio estaba ahí y lo que se buscaba es emparejar todos estos equipos intentando mantener su espíritu que también deberíamos hablar bastante sobre esto para tener que para que cada competición cada jugador dependiendo del equipo que lleve sintiera que tiene opciones a cualquier cosa pero es cierto y para mí esto es un acierto de Games Workshop si quieres darle vida al juego si quieres moverlo tendrás que cambiar reglas que puede ser con las peores intenciones del mundo o con otras intenciones pero cambiar reglas significa desbalancear un juego y aunque se desbalance se mantiene vivo hay que hacer cambios en los equipos hay que tener nuevas sensaciones y no abandonar y los viejos equipos que no se estanquen incluso ahora con nuevos posicionales que bueno si algún oyente no sabe lo que es es decir un posicional lo llamamos a los diferentes clases de jugadores que componen un equipo como puede ser un pasador un receptor o un defensa con estos nuevos posicionales que se están sacando para ciertos equipos es verdad que cambias esa dinámica y haces que los jugadores tengan que dejen abandono en el sota caballo rey que antes tenían y ahora empiezan a jugar de una manera totalmente distinta como lo hacían antes pero a ver dentro de todo lo que estéis hablando creo que es más importante indicar que todos estos cambios en Blood Bowl no han venido solamente por equipos muchos equipos han quedado como están los equipos que han recibido nuevos posicionales entre comillas vamos a dejarlo así luego nos metemos con ello era porque o estaban escasos o tenían pocos o realmente lo necesitaban las verdaderas modificaciones importantes en Blood Bowl creo que han venido cuando se han incluido cosas que no están dentro de las miniaturas me explico nuevos climas creo que los campos tienen reglas especiales si es un campo elfo si es un campo de escabe no sé si es un campo de no muertos reglas en en el coste de los jugadores en los balones yo creo que eso ha sido como lo más nuevo que ha triado la última edición traída por la Games que insisto creo que tiene cosas buenas cosas malas como todo hay que probarlo y de verdad en Blood Bowl una cosa es que las reglas son muy modulares si no te gusta jugar las reglas de balones no las metas si no te gusta la regla de errores costosos no las metas si no te gusta la regla de envejecimiento de jugadores por ejemplo no las metas es decir puedes ir formando tu liga o tu forma de juego a tu gusto creo que para que todo eso se entienda mejor se entienda lo que es un posicional lo que es un juego o lo que es un partido podríamos empezar ahora con la segunda parte que es justamente hablar de los tallers y los tallers para que la gente se entienda en muchos juegos desde videojuegos o hasta Magic siempre hay una serie de de equipos de personajes o de mazos de Magic que si quieren entender que son mejores que otros esto es inevitable posiblemente voy a hacerme referencia ahora mismo directamente a Blue Ball que es lo que nos está llevando un jugador novato encuentra más fácil jugar con enanos que jugar con Halfling vale entonces la comunidad o el juego divide los equipos en diferentes categorías vale que indican como de bueno es un equipo entonces por ejemplo un equipo del taller 3 va a tener más va a ser más difícil que gane a un equipo del taller 1 en igualdad de condiciones y dependiendo también de la habilidad de los de los entrenadores o de como esté avanzado entonces actualmente Blue Ball está dividido en tres tallers en la cual hay una serie de equipos voy a hacer mención a la voz de Horus y esto es nuestro culo vale podéis pensar que estamos equivocados que un equipo puede estar en un taller hemos cogido una lista en la cual se indican donde están los tallers y vamos a hablar un poco de eso de hecho antes de preparar el programa había cosas que no entendíamos de cómo es posible que un equipo u otro no esté en un taller u otro vale vamos a ir del taller 3 el peor taller al taller 1 vale que es el mejor taller dentro de esos tallers no vamos a seguir ningún orden es decir no nos hagáis caso vamos a seguir el orden que está puesto y así vamos a empezar vale el primer equipo del taller 3 es Halfling todo el mundo conoce los Halfling básicamente son hobbits para los amantes del señor de los anillos y estos rechonchetes jugadores creo que no saben su lugar en el mundo de Blood Bowl porque creo que realmente están en el taller en el que le corresponden es un equipo con dos posicionales nada más que son Halfling ya está y hombre árbol tíos que entre comillas esquivan bien bueno y hombre sable que posiblemente es el big guy más fuerte que no mejor de todo el Blood Bowl vosotros que pensáis de este de este equipo a ver hay que decir que la nueva revisión de los Halflings han metido un nuevo posicional Halfling sigue siendo un pequeñajo que no hace nada pero tiene alguna habilidad eso sí pero hablando sobre este equipo así rápido podemos decir en mi opinión y creo que la de todo el mundo salvo que alguien sea un elfo que es el peor equipo de todos básicamente jugar con este equipo es querer jugar con handicap y enfrentarte al resto de 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 jugadores ganándoles y poder reírte de ellos durante el resto de su vida literalmente cosa que a mi me pasa que tiene este equipo ya lo ha dicho que a Halflings y Hombres Árbol y puedo mencionar los Halflings pero mejor que no son tíos que te van a morir que no les vas a poner ni nombre porque no hace falta y no les coja ningún tipo de cariño ellas tampoco te tienen cariño a ti y nadie le tiene cariño a esos tíos Hombres Árbol vas a tener dos bonitos Hombres Árbol que son los que más fuerza tienen en el juego que hace Hombres Árbol echaros fuera del juego y vas a tener dos que nadie va a tener nunca dos tipos duros como estos en un campo de Blood Ball incluso si tienes unos cuantos incentivos que es cuando tu equipo tiene pocos jugadores el otro tiene muchos y te da para fichar cositas antes de un partido para equilibrar las cosas puedes tener hasta tres Hombres Árbol en el mismo partido y eso es una línea de defensa realmente dura y ahí si disfrutas un poquito con este equipo cuando pegas estopa y el otro el otro no se lo crees diciendo pero por qué si he jugado contra el Halfpin por qué me estás pegando a mí porque no entiendo nada vale el siguiente equipo del que vamos a hablar va a ser Ogros voy a dejar el último de este taller porque yo tengo ahí mis dudas para el final Ogros podemos decir que son como Halflin pero con Ogros tienen Slothings que es posiblemente la posición más mala que hay en este juego es decir es peor que un Halflin también es mucho más barato que un Halflin y tienen Ogros que tener cinco Ogros seis Ogros en el campo puede marcar la diferencia estamos hablando de personajes que de una manera u otra tienen una tara los Ogros no es que sean especialmente buenos cogiendo un balón y depende de los pequeñajos que no son especialmente fuertes aguantando un balón creo que están en su sitio pero me parecen divertidos me parecen muy divertidos porque en Blood Bowl siempre es divertido agredir a la gente me parece que los Ogros son un equipo que contando con seis Ogros de base es decir la mitad de tus jugadores son tíos fuertes capaces de más o menos machacar al equipo rival es una buena opción es verdad que parten con una habilidad negativa o pena que les penaliza como es cabeza hueca que bueno que lo que consiste es que al principio de su turno tiras un dado y si sale un uno pues no actúa es lo malo que tiene pero sin embargo en un día bueno es un equipo que puede destrozar hasta el equipo Delfos más pintado vamos a ver vosotros de verdad consideráis que tener seis monstruacos en el campo puede considerarse un equipo de tía 3 seis tíos que te pueden dejar en dos turnos la mitad del otro equipo fuera yo no estaría tan seguro no sé qué opináis vosotros pero pero Dani a ver si el problema no es no es que no lo consideramos si yo tener seis tíos con mucha fuerza y todos con golpe mortífero estamos intentando ser poco técnicos pero muchas veces se nos escapan cosas por deformación profesional disculpadnos no los considero malo lo que pasa que sus bichos los que tienen que marcar marcan poco porque son slothings y cualquier cosa los puede tirar y los ogros depende totalmente de tu suerte es decir teniendo cinco o seis en el campo es fácil que uno por turno no se mueva no actúe y eso no siempre es bueno no digo que sean malos dentro de este taller digo que yo no los jugaría de manera seria es decir me los jugaría un poquito de jejeja vale vamos a seguir con el último o penúltimo según se vea luego lo hablaremos de este taller que son los Goblin los Goblin yo tengo una relación de amor-odio con ellos me gustan, me parecen divertidísimos y me parecen la cosa más original de este juego y tengo la creencia de que no he de venir de estar en este taller no tienen muchísimas posiciones tienen muchísimos trucos sucios que hacer para poder ganar un partido mientras que el resto de equipos o juegan a pasarse o juegan a golpearse o juegan a hacer cajas impenetrables estos juegan a hacer literalmente trampas, es decir, sus posicionales actualmente son un tío con un pogo un tío con bombas que las lanza, un tío que sale al campo con una bola con cadena un tío con una motosierra un tío con unas alas que un troll de los que tiene los lanza y va a marcar volando como si fuera un pájaro tienen un tío nuevo que es un hooligan me parece que tienen muchísimos posicionales para hacer algo ¿qué es lo malo que tiene este equipo? que depende de los sobornos ¿por qué? porque muchas de estas posiciones pueden ser expulsados del partido justamente por hacer trampas con lo cual gran parte de tu dinero se tiene que gastar justamente en poder hacer trampas y que al turno siguiente sigan haciendo trampas ¿por qué digo que no creo que sea de taller 3? porque creo que es buen equipo insisto no es un equipo que vaya a hacer grandes pases ni que vaya a hacer grandes placajes pero es un equipo que a su manera puede ganar yo creo que los goblin no es un equipo o sea tú cuando juegas con goblin no juegas para ganar ¿has dicho goblin o goblin? ¿qué problema tienes con las asus, Carlos? no, porque se dice goblin no, goblin goblin es un snack goblin es un tío con una motosierra a mí los snacks cuando juegas con los snacks creo que es un equipazo y no porque vayas a jugar para ganar para pegar no, no es un equipazo para divertirse es el equipo más divertido y con diferencia de este juego o sea cuando juegas al blue ball y quieres divertirte tienes que pensar en jugar con los goblin me gusta como has pronunciado veo que mis enseñanzas le están calando en ti ¿y qué pensáis? ¿por qué en un equipo tan divertido tan de hacer trampas metieron dos trolls para darles ese apoyo de fuerza? te lo digo me cojo yo turno eh creo recordar que siempre han sido uno de los equipos de los primeros equipos que siempre han tenido dos big guys es decir vamos a explicar lo que es big guys big guys son lo que es su propia palabra dice es decir chicos grandes chicos con fuerza que sirven justamente para una cosa para aguantar lo que se dice aguantar la línea es decir en blue ball tienes que alinear una serie de miniaturas justamente en contacto con la línea del contrincante y alinear a lo mejor tres goblin te hace un agujero que evidentemente haría un equipo muy malo tener dos trolls ¿vale? hace que el equipo aguante mucho más y permite hacer ciertas jugadas es decir el goblin con alas aunque el troll puede lanzar cualquier goblin se tiene que lanzar con un big guy no todos los big guys no todos tienen lanzar compañero de equipo que es la habilidad requerida entonces por eso tienen si tú quitas un big si le quitas todos los big guys o solamente le dejas uno ya no puede hacer esa jugada yo creo que es por eso por lo que tienen uno dos y a veces hasta tres y lo claro necesitas alguien que reciba los golpes mientras haces las trampas vale es otra forma bonita de decirlo vale ahora vamos a pasar a hablar con el que tenemos duda Javi y yo es el último descaradamente del taller 2 o el primero del taller 1 entonces del taller 3 perdón son vampiros ¿vale? yo los vampiros los clasifico como los elfos de los no muertos porque son tíos que tienen muy buena agilidad tienen muy buena fuerza tienen una habilidad de chulas y tienen algo malo tienen algo realmente malo y es que siempre están sedientos y en el Blood Bowl no no puedes beber cuando quieres tienes que servirte de lo que tienes a mano y lo que tienes a mano es tu propio equipo entonces en este juego son 11 contra 11 y si más de la mitad de tu equipo son vampiros ¿quién es la comida? pero vamos a ver Javi seamos sinceros tú has jugado con un equipo de vampiros y te ha ido mal en verdad quien sí a ver yo algunas veces he jugado con vampiros y no me ha ido muy bien pero alguien sabe más que yo en este aspecto es Daniel y él sí puede hablar de sus penurias con vampiros pero es que tu hermano jugó a la liga tú has jugado algún partido suelto Dani ¿de verdad los vampiros son tan malos como te los pinta tu hermano? ¿Taller 1? ¿Taller 3 o Taller 2? para mí Taller 3 y por menos está el 4 ¿para qué quieres enemigos pudiéndote matarte tú mismo todo el equipo? o sea no creo que haya momento más divertido para tu rival que verte como rabias contigo mismo ¿cómo es posible esto? es el único equipo que lo consigue bueno a explicar también que es que los vampiros es uno de estos equipos que tiene pocos posicionales solo tiene dos el vampiro que como hemos dicho es un perfil muy 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 bueno con una tara bastante importante y luego los siervos que es un perfil de humano malo es terriblemente malo es muy 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 malo comparado sobre todo con otros humanos entonces esto lastra un poco el equipo yo para un jugador novato o sin experiencia no lo llevaría porque puede ser desesperante es cierto pero de ahí hasta en el taller 3 es que muchas veces te hacen cosas muy de elfo y eso es así este equipo tiene una cosa muy especial y es que al tener unos tíos muy buenos y unos tíos muy malos requiere utilizar más táctica más estrategia que los otros los otros son más sencillos de utilizar y estos tienes que tener mucho cuidado a la hora de usar los diferentes posicionales que tienen porque en el momento en que te equivoques una única vez corres con unos problemas que vas arrastrando durante el resto de partidos que con otros equipos no te pasan creo que has dicho la palabra clave para saber si este equipo es de tier 3 o de tier 2 este es un equipo descompensado y es lo que identifica este tier hemos dicho cuatro equipos y estos cuatro equipos están totalmente descompensados puede haber posicionales muy buenos jugadores que son increíbles y te van a hacer un partido entero pero en contraposición vas a tener otros tíos que no valen ni para barrer el campo y es el es el fondo de todo este tier un equipo que un jugador novato no va a saber jugar porque son muy específicos para cada punto y que te va a funcionar uno de cada cinco veces porque tú un partido no lo vas a controlar como quieres en este juego juegan dos personas y el otro sabiendo que tienes unas taras bastante grandes se va a aprovechar de estos enormes agujeros en tu equipo vale tú me estás diciendo de que el taller 3 es el equipo de los equipos descompensados mucha fuerza o tíos muy malos etcétera te voy a hablar el siguiente equipo del taller 2 que es Kenry porque estamos en una cosa muy parecida es decir es un equipo que puede tener muchas momias que son jugadores muy fuertes pero luego tiene muchos posicionales pero que no destacan por su agilidad cuando esos posicionales muchas veces parecen que son de agilidad tienen un lanzador pero un lanzador con poca agilidad y tienen una especie de receptor pero un receptor con poca agilidad es decir ahí te la estás jugando mucho exactamente como tú has dicho empezamos el bloque de taller 2 y me hablas de Kenry un equipo de no muertos de momias que su característica principal es su falta de agilidad pero ya empezamos a hablar de otras cosas de la forma de definir un equipo en este caso de su falta de agilidad de su marca digamos este equipo ya no está descompensado este equipo tiene una forma muy específica de jugar no es como halflings goblins ogros etc que son un caos este equipo ya sabes cómo jugarlo ya tiene una forma de pensamiento y una forma de construcción y es lo que nos va a empezar a definir este nuevo bloque Kenry alguien tiene que decir que de Kenry es decir es lo dicho es un equipo no muertos posicionales variados tiene blitz rat tiene lanz rat son nombres muy originales y luego tiene sobre todo lo que destacan son las momias que son bichos fuertes pero lentos empiezan a ser interesantes voy a seguir con equipos fuertes para intentar cerrar este bloque que va a ser Nurle Nurle lo comento antes que caos porque creo que tienen bastantes diferencias Nurle es un equipo de caos es un equipo de pegones su juego es duro placan cogen el balón y siguen haciendo daño y tiene tres posiciones tienen guerrero del caos tienen pestigor que es un hombre bestia y tienen un es que no me acuerdo como se llama un apestado creo que son roters sí en inglés sé que son roters putefractos ya me acabo de acordar que es lo que me gusta o lo que tiene uno de este equipo que creo que tiene cosas buenas de caos como son las mutuaciones y para compensar esos nuevos posicionales le dan peores big guys porque el caos tiene el minotauro que me parece un gran big guy y aquí tiene el engendro de nurle que sin ser malo no me parece un minotauro cosas más cosas buenas pueden robar jugadores a otros equipos cuando los matan pueden coger nuevos putefactos pero sigue siendo un equipo en el que el juego de pase el juego de el juego largo como se suele decir lo tiene más difícil pero es lo que me están diciendo por fin empezamos este vlog que me ha gustado tanto que es el caos el caos está en el tier 2 creo que todos sus equipos están en el tier 2 luego lo vemos pero hablamos de un estilo muy definido que es fuera pases dejemos de jugar de forma extraña tenemos un balón pero lo mejor que podemos hacer es eliminar al equipo contrario es cierto que en este caso nurle utiliza esta forma de pensar acabar con el equipo contrario pero lo utiliza de una manera muy especial que es de forma que yo no soy muy agraciado doy asco no me vas a pegar prefiero pegarte yo y además contagiarte con mis enfermedades si bueno es decir una cosa que no hemos dicho de nurle es que tiene una serie de habilidades especiales que le hacen diferente totalmente al caos primero que no todos los jugadores placan tan fácilmente al caos a nurle perdón tienen acceso a una línea barata que son los putefactos pero claro una línea barata no supone que sea buena y su big guy cambia no es un big guy totalmente distinto a un minotauro que tiene sus cosas buenas sus cosas malas pero para gustos yo sigo creciendo minotauro es cierto que los equipos del caos todos los equipos del caos son los del juego duro los de pegar y es en contraposición a todos los equipos de elfos son todos de juegos pase largo mucha agilidad y son dos maneras totalmente diferentes de jugar son como la noche y el día entre medias están el resto de equipos que bueno a veces pegan mucho o pasan mucho pero el equipo del caos todos 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 se definen porque son pegones y todos equipos de elfos lo vuelvo a decir elfos son todos equipos jugones como los llamamos a mi por aquí me huele a elfo yo no es por nada eso tiene que ser uno del jugador vampiro que se parece mucho a los elfos a elfos malos pero elfos no Dani está muy tranquilo yo creo que no de todas formas de lo que decís de que el caos solamente es un equipo pegón lo vamos a dejar para cuando hablemos del siguiente equipo que viene después de que hable del caos puro el caos puro dicho y hecho tres posicionales un guerrero del caos tíos fuertes sirven para lo que sirven para machacar hombres bestia que es la línea que tienen que es una línea cara pero es una línea muy buena que tiene múltiples usos puedes convertirte un hombre bestia en un buen pasador puedes convertirlo en un buen receptor puedes convertirlo en un buen pegón puedes convertirlo en un buen tío con carrera luego tiene un minotauro que es un gran big guy caro también pero que puede hacer unos destrozos muy 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 serios yo la verdad y si lo digo estos son los equipos los que tengo duda de por qué no están en el taller 1 puede ser porque le falte agilidad pero yo aquí quiero abrir un melón porque a vosotros no os parece que es el equipo que tiene el mejor línea de todo el juego ya lo acabas de decir son jugadores que son capaces de hacer de todo evolucionar y eso de que puedan placar con cuernos y tengan fuerza 4 les da una versatilidad que no tiene cualquier otra línea en el juego te respondo no para mi el mejor línea no es el hombre bestia por primero porque lo que dices tú no es placar es decir los hombres bestias pueden penetrar muy bien con cuernos penetrar es una opción especial que permite hacer un placaje después de hacer un movimiento o antes de hacer un movimiento y luego mover pero es que requiere que esa línea haga esa penetración y un hombre bestia es particularmente entre comillas caro para mi el mejor línea el día de hoy el zombie 40.000 cucas muy baratito cumple su función que es recibir que te lo obtiran tiene regeneración y tienes una buena armadura creo que la gran diferencia entre lo que tú dices del zombie y este hombre bestia es las subidas las subidas es lo que más les diferencia y es que una subida posible de habilidades especiales únicas para ellos no se puede comparar con el resto una subida por ejemplo en este caso por ejemplo las garras que es una habilidad única en la que te permite echar a los jugadores mucho más fácilmente es una gran ventaja en este juego y los demás equipos no la tienen usando por estas cosas pueden considerarse para mi punto de vista un tier 1 eso es totalmente cierto normalmente al resto de líneas solo pueden acceder a habilidades generales es decir las más típicas que podría coger cualquier jugador y es cierto que los hombres bestia además pueden acceder a mutación lo que les da una ventaja superior o un pasito por encima al resto de líneas del juego bueno esto es para gustos insisto todo se paga y un hombre bestia se paga bastante más caro que un zombie calidad-precio es verlo y ahora venimos al pacto del caos que este es en el que vosotros me estáis diciendo que el caos no puede hacer un juego largo un juego de pase y aquí tenemos una posibilidad aunque va para gustos ¿no? yo en mi caso no los considero mucho de pase porque tienen la penalización de animosidad es decir entre ellos no se llevan bien como para poder hacer un juego de equipo te corrijo a ver primero el pacto del caos es un equipo como su nombre indica de un pacto del caos en el cual están las razas malas todas reflejadas por ejemplo tenemos big guys tenemos tres big guys distintos tenemos un minotauro tenemos un troll y tenemos un ogro ¿vale? esos bichos son nuestra línea dura punto luego tenemos otra serie de posicionales que son los que llaman renegados que hay diferentes razas tenemos un escabe en renegado hombre rata tenemos un elfos puro renegado tenemos un goblin y un orco actualmente el orco creo que ha sido más el último en incorporados y luego tenemos los renegados a secas que son humanos y tienes tu razón tienen el tema de animosidad pero el tema de animosidad se aplica según corregime si que me equivoco cuando se hacen pases entre tíos con animosidad y da la casualidad que los renegados no tienen animosidad con esto quiero decir que un elfo haciendo pases fáciles a un renegado no tiene que tirar esa animosidad sí, sí creo que creo que sí creo que tienen que tirarla ¿Javi? yo creo bueno, no estoy seguro pero lo que sí puedo decirte de este equipo es que el pacto del caos de lo que tiene del caos es solo el nombre porque un elfo ya tiene un elfo ha dicho elfo 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 exactamente esto no es caos esto es un elfo con sus amigos ¿os habéis dado cuenta que he dicho elfo y vosotros no me habéis dicho elfo? no nos hemos dado cuenta sois unos pringados que vale acepto que es un equipo raro y estamos ahora mismo consultando el tema de la animosidad sobre todo para decirlo bien pero sí efectivamente la animosidad es cuando el jugador que la tiene intenta hacer un pase o entregar el balón a otro miembro que no es de su propia raza es decir para los que no son habituales al bloodball si tú eres un elfo pues te gusta jugar con elfos entonces tú como ser superior el que darle el balón a una rata elfo es algo que no que no te gusta nada entonces es un tipo de penalización que tiene este equipo que lo hace que justo en el momento indicado cuando vas a hacer ese pase de la victoria la acabes cagando bueno pero es como la la penalización que tienen los vampiros o los ogros o muchas de estas que es cierto que estamos diciendo que este equipo si estamos convencidos de que está en el taller 2 y que vampiros tenemos la duda de si lo meteríamos en el taller 3 y ogros pues está en el taller 3 con las cosas como son vamos a seguir con otro equipo mixto bueno si tienes razón gracias Javi con Corne es decir Corne ha sido una de las últimas novedades que nos ha traído Game Workshop yo personalmente creo que ha sido por el fenómeno fan la gente quería ver a Corne en Bloodball a mi me da igual supongo que a mucha gente y bueno nos han traído Corne que es lo que tiene Corne es un equipo del caos sin mutaciones lo cual me parece una mierda como un perdón como un castillo y y muchos tíos con furia que vosotros diréis lo que queráis pero yo todo tu equipo con furia hace que estén en cada uno en un sitio distinto y un equipo yo un jugador bien medio listo se aprovecha de ello a ver este equipo la verdad es que es bastante peculiar es uno de los nuevos y no sé la verdad muy bien su origen puede ser de sobre los videojuegos luego me corrijan si me equivoco pero como ha dicho K viene de el fanfactor este equipo tiene todos sus posicionales con furia por si quien no lo sabe o casi todos no estoy seguro quien no sepa lo que hace furia es que tú pegas y si no lo derribas pues normalmente vas a volver a pegar con el mismo jugador que cosas buenas y malas tiene esto básicamente que pegar siempre está muy bien eres el caos además es lo divertido y vas a jugar a esto pero normalmente no eres muy fuerte y tampoco eres muy habilidoso por lo que seguramente te peguen a ti al final aunque bueno como tienes tantos jugadores furiosos alguno de los demás del contrario cae eso está claro que es bueno este equipo si bueno está en el tier 2 yo creo que no está muy afianzado pero pero hace su función hace su función yo creo que habría que considerar que es uno de los últimos equipos que se han incluido y como tal no está muy testeado no incluyeron como habéis comentado por el fanfactor y la verdad es que habría que darle una vuelta a este equipo supongo que cuando lancen Game Workshop un nuevo sistema con sus reglas para este equipo cambiarán algunas cosas porque es necesario darle una pensada una vuelta y añadirle o algunas posicionales o incluso algunas habilidades porque no puede ser que siendo caos sean todos tan planos eso es totalmente cierto la verdad que siendo un equipo del caos se hace raro que no puedan acceder a las mutaciones que es lo típico y característico de los equipos del caos y es lo que les da una verdadera ventaja en el juego porque al final un equipo del caos sin mutaciones es como no sé un café descafinado no tiene mucho sentido tampoco principalmente pues tiene tres posicionales que son cuatro cuatro posicionales y bueno es un equipo que es muy 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 versátil pero no se entiende muy bien la explicación de por qué han metido a este equipo en el juego bueno ya hemos acabado con la parte de caos porque de hecho todos los equipos de caos están en el taller en el taller 2 Pacheco nos indicaba que hay que dar los enanos del caos pero es que los enanos del caos bueno son un híbrido un poco complicado son enanos del caos vamos a dejarlo así y quedamos todos bien y pues sobre todo porque quiero pasar a otro de estos equipos mezcolanza raros que son el inframundo vale dentro esta este justamente mientras que cornes se hizo por los fans había una entradilla pequeña en en el en el libro de arreglas de de Bloodball en el cual se comentaba una anécdota de que hubo un equipo formado por Goblin y Skaben que pues que se mataron básicamente hubiera estado bien haber encontrado las anécdotas pero ir contándolas me acabo de dar cuenta pero bueno da igual esto propició que mucha gente se empezara a interesar por este tipo de equipos y y bueno pues el fenómeno fan como suelo decir empezó a crearse sus propios equipos sus propias reglas y tal y al final se aplasmó en este equipo es un equipo de Goblins con Skaben básicamente cosas buenas que tienes y cosas malas tienen mutaciones pueden tener mutaciones con lo cual te puedes encontrar cosas muy curiosas pero los posicionales más importantes de ambos equipos no están ehm ¿qué posicionales tienen? tienen un Big Guy que es un troll de las cavernas básicamente que es un troll que puede hacer a mutaciones lo cual eh da mucha versatilidad a un jugador grande su línea está compuesta por Goblins que también puede acceder a mutaciones que le hace que le hace mejorar respecto a los Goblins normales y corrientes tienes Skabens y tienes Blitzer Skaben Skaben a secas y Blitzer Skaben son tipos buenos que pueden placar bien ya está no tiene más también tiene animosidad pero a diferencia con el Pacto del Caos creo que funciona mucho mejor este equipo que el propio del Caos ¿alguno utilice algo más? ¿no? pues ahora lo tachamos y hablamos de los Slang los Slang estoy diciendo los Slang no el circo de X-Lev no mierdas que me quiere vender perdón otra vez porque he dicho la palabra mierda me quiere vender Game Workshop en este aspecto hay una pequeña controversia Blood Ball pose Slang que es una especie de hombre sapo pero Game Workshop no lo reconoce porque no tiene miniatura de de esta de este equipo con lo cual en su edición lo cambió al circo de X-Lev y bueno pues Bailarones de Valet contra sapos gigantes y hombres lagarto me quedo con corregidme me quedo con hombres lagarto y sapos gigantes es cierto que hay que decir que Game Workshop todavía no ha sacado este equipo oficialmente en miniaturas es más solo ha salido en la parte de videojuegos en el ciclo de X-Lev o como se llame y viene más los Slang vienen más de la evolución de las LBRs creo que la 5 fue o de los nuevos equipos que sacaron para darle un poquillo de videojuego que bueno no vamos a expandirnos mucho o extendernos mucho en este tipo de equipos aunque son muy especiales hay que decirlo pero al ser nuevos no están totalmente testados y no sabremos qué va a pasar con ellos en un futuro ¿de qué va los Slang? básicamente como ha dicho K son ranas gigantes que saltan mucho en el caso de Kille pues humanos del circo que saltan mucho vamos a quedarnos de momento con las ranas tienen posicionales muy específicos básicamente unos tíos muy ágiles que son muy débiles en combate en contacto cuerpo a cuerpo pero que corren bastante y lo que dicen como dicen las propias ranas saltan mucho ¿qué hace de especial totalmente este equipo? saltar que cualquier pase que haya en el campo ellos lo atrapan eso es lo bonito hasta ahora no había ningún equipo que pudiera hacer esto se podría hacer intercepciones quitar pases enemigos pero no había un equipo especializado en esto y en este caso puede quitar pases puede saltar en el campo de juego puede digamos que hay una pequeña revolución en las reglas y esto de verdad es muy bonito a ver cuando Javi habla de saltar saltar es una forma entre comillas de esquivar al rival ¿vale? habitualmente cuando esquivas un rival tienes que irte por un lateral eso supone ciertos riesgos bueno sin meternos un poco saltar es otra forma de quitar al rival pero avanzando hacia adelante con lo cual tienes un ahorro de casillas y de distancia hacia el final es decir es un equipo entre comillas de corredores ¿vale? que juega otro juego distinto al juego que hacen pasadores o equipos de corredores tipo escabe que luego ya hablaremos de ellos una una de las tácticas o sea o lo que mejor funciona del equipo de slant es que ha sido un cambio de paradigma porque viene directamente a a luchar contra cierto tipo de táctica que utilizan todos los jugadores que es la llamada táctica de la caja es decir cuando tú intentas proteger al jugador que lleva el balón con un montón de jugadores alrededor para que el equipo contrario sea incapaz de llegar hasta ese jugador que tiene el balón un equipo de slam eso le da igual son capaces de saltar por encima del muro de tus jugadores y plantarse delante del tío que tiene el balón y de pegarle una buena leche para intentar robarle vale el siguiente equipo que vamos a tratar y estamos dejando a los malos para el final son los humanos los humanos para mi gusto para mi gusto insisto es como la cruz de los orcos me explico es un equipo muy medio tiene muchos posicionales puede jugar un juego tanto de un juego bonito de pase de esquivar como puedes intentar hacer un juego más duro pero si es cierto que su juego va a ser más esquivar pasar etc mientras que los orcos como veremos es un juego más de contacto no creo que haya que decir mucho es decir es uno de los equipos más básicos que hay de blue ball funcionan bien lo que pasa que si es cierto que sufren cuando se les empieza a pegar en condiciones pero buenos jugadores estrella buenos posicionales no hay más que decir sus posicionales son línea lanzador corredor blitzer y ogro bueno lo que podemos definir de este equipo es algo muy simple quien mucho abarca poco aprieta o quien lo adquiere todo no va a tener nada los humanos es la propia definición de esto tiene todo pero no es especialmente bueno en nada y por eso está en el tier 2 y por eso está en el medio del tier 2 para aprender a jugar está muy bien pero no vas a destacar en nada es lo que son humanos podemos decir entonces que los humanos son como unos orcos deshafinados no creo que cuando digo que es un equipo que hace de todo es que creo que hace de todo puede pegar estamos hablando que hay equipos que a veces tienen que hacer un pase pero porque no les queda más es que tú puedes hacer un juego de hacer pase y también te puedes hacer un juego con humanos de pegar sus blitzers sirven para pegar y tienen un obra que sirve para pegar es que hay otros como vamos a ver ahora que teniendo características muy parecidas no es que no funcionen no están tan especializados en pegar y un ejemplo de eso son los que nos vienen ahora es decir los voy a tratar los dos juntos porque la verdad es que son muy 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 parecidos tienen alguna diferencia sobre todo en sus posicionales pero el juego sigue siendo es casi igual es decir es tiro largo pase a abrirte un huequecito para colarte dos o tres elfos 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 sí he dicho elfo y y estamos hablando de elfos profesionales o altos elfos los elfos son jugadores caros entre comillas con unas estadísticas muy 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 buenas y que bueno a mí no me gusta porque es que lo hacen todo fácil mientras que un humano todos los equipos que hemos estado hablando coger la pelota lanzar la pelota recibir la pelota es es un suplicio es es me la estoy jugando en los elfos no en los elfos parece que todo le sale automáticamente y que encima le vas bien probablemente sean el equipo perfecto para jugar de los novatos porque son casi automáticos en jugar andisiento a ver si vas a jugar un partido sí si vas a jugar un partido solo sí para una liga yo creo que estos equipos sufren mucho las bajas y un equipo novato un jugador novato que no sepa gestionar bien ciertas cosas como es el pegar como es el esquivar cuando debe tal yo creo que puede irse el equipo un poquito afuera mi opinión no sé qué me sabéis vosotros me sorprende realmente que un equipo de elfos no esté en el taller 1 insisto es que son jugadores que lo hacen todo fácil es cierto que sufren de en otras cosas su alto precio hacen que tengan menos cosas o que lleguen a tener esas menos cosas más rápidamente segundas oportunidades médico suplentes todo eso pero yo siempre tengo la sensación de que siempre lo llevo con una o dos temporadas de las nuestras de una liga ya tienes un buen equipo no sé qué hay que decir que es cierto que está en el taller 2 pero digamos que está en el taller 1.5 por pura vergüenza nos han metido todos los elfos en el taller 1 y nosotros tampoco lo hacemos por hacer una pequeña distinción entre a quién odiamos más o menos pero estos equipos son realmente demasiado buenos hacen pases utilizan cogen el balón hacen todo como demasiado fácil como si fueran todos estos como si fueran churros marcan touchdown sin querer pero es cierto que necesitan una pequeña experiencia no un jugador novato que puede jugar con ellos tan fácilmente para sacarle todo a su potencial el problema está ahí que cualquier jugador que no sea realmente muy listo o que no quiera pensar demasiado juega demasiado demasiado fácil y va a tener muy pocos enemigos unos enemigos muy fuertes de los que vamos a hablar ahora pero si coges cualquier jugador que no sea muy experimentado o no demasiado bueno le vas a ganar demasiado fácil y vas a ganarte su rencor para siempre vamos a pasar ya directamente al taller directamente que es lo que tocaba ya al taller 1 y vamos a acabar con los elfos 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 a mi me sorprende igual que me sorprende que estos dos equipos que hemos hablado antes de los elfos profesionales y los altos elfos no estén en el taller 1 me sorprende mucho que los elfos oscuros de los que vamos a hablar ahora estén en el taller 1 y no estén en el taller 2 porque yo personalmente aquí sí que puedo haber ya empezado discrepancias lo considero un equipo de taller 2 no me gustan tienen muchas posiciones pero no me gustan de hecho tiene ahí una que creo que es la peor posición de todo el juego que es la elfa bruja que me parece una posición cara que no hace nada no estoy nada de acuerdo contigo bueno Pacheco se tiene que ir creo gracias Pacheco sí no te preocupes sabía que le gustaban los elfos desde el principio no 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 pero es por su por el comentario de la elfa bruja no me parece que sea de los peores jugadores que hay en el juego yo creo que es un tipo de jugador que si de verdad piensas la estrategia en el enfoque del equipo le sabes puede sacar muchísimo partido es verdad que tiene una cosa negativa o positiva como es la furia que ya la habíamos visto antes en otros jugadores y es verdad que un jugador que es capaz de moverse mucho tener agilidad y esa furia para poder echar jugadores del campo te da un plus que este equipo necesita porque si no es imposible que pueda hacer muchas más cosas podemos decir entonces que el único equipo oreja puntiaguda mínimamente difícil de jugar puede ser estos elfos oscuros lo que puedo decirte es que estos elfos oscuros están están destinados a aplacar o esa es su intención hacer daño hacer un intento de caos pero de elfos y ahí es donde yo discrepo que no funciona este equipo un equipo elfo con mucha agilidad que se mueve muy fácilmente que hace pases como churros no puede estar destinado a pegar y en este caso la alfa bruja como dice K es un posicional destinado exclusivamente a pegar para qué quieres una agilidad alta para qué quieres moverte tan fácilmente si lo único que vas a hacer es pegar no sirve para esto a ver yo voy un poquito más allá tú dices que es una posición que sirve para apagar con su furia etc vamos a ver primero la alfa bruja tiene poca armadura y no tiene las habilidades iniciales como para pegar resumiendo y para la gente que sabe un poquitín de blue ball no tiene placar y tiene armadura 7 con lo cual en los primeros partidos hasta que coge placar te estás arriesgando a que alguien te tire de la manera más tonta segundo tienes posicionales que hacen tu trabajo muchísimo mejor como es el asesino el asesino es la miniatura que en ese equipo hace las penetraciones desde mi punto de vista y segundo tienes la tienes también si tienes posiblemente una de las peores posiciones también tienes para mí una de las mejores posiciones que es el corredor por el corredor ese con el pase precipitado me parece un dolor no sé vosotros que pensáis pero la elfa bruja me parece mala el asesino en principio una corrección no puede penetrar y utilizar el puñal a la vez no puede no en principio puñal sustituye placar placar y para placar tienes que estar al lado del jugador y penetración en principio es otra forma de juego que no es placar entonces hay cierto debate y yo soy de los que me inclino porque puñal no es compatible con penetración entonces ya estás perdiendo un es decir tienes que jugártela a ponerte el jugador cerca que no te lo plaquen y así en el siguiente turno intentar apuñalar a ver no estoy no estoy no muy de acuerdo no estoy seguro de que no puedas penetrar con puñal de todas formas podemos intentar buscar o un ángel de luz o que alguien nos lo aclare y mira nosotros también aprendemos algo vamos a pasar con el siguiente y ya si acabamos con los elfos 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 que son los elfos silvanos posiblemente el único equipo de Bloodball que sí que sabemos que está en el taller que le corresponde y que debería tener uno solamente para ellos pero que largo se me está haciendo eso a ver venga va para el final lo peor elfos silvanos bueno los elfos silvanos es un equipo vamos a decir ligero tienen poca armadura pero tienen posiblemente todo lo necesario para poder jugar lo que quieras primero sus posicionales son un hombre árbol que ya hemos dicho al principio que es el bit game más fuerte de todo el juego tienen unas líneas que se pagan pero que son elfos al fin y al cabo es decir te pueden hacer una jugadita en cualquier momento tienen un corredor que mueve ocho y tiene carrera es decir que que mueve bastante que es otro de a ver donde se coloca tienen un lanzador por si acaso el corredor no tiene la pelota y ya por último tienen un blizzard que es un un jugador que hace un ataque para abrir un hueco por si acaso no puede esquivar un elfo que tiene que viene el paz completo el jugador más querido de todo el blue ball es decir tiene viene el paz completo y también es uno de los equipos más caros esto hay que decirlo y que sufre sobre todo de lesiones de lesionarle mucho y que no puede avanzar pero una vez que un equipo delfo silvanos ya ha empezado a avanzar y tiene sus jugadores con habilidades es uno de los equipos más queridos más queridos para matarlo tier 0 podemos considerarlo tier elfo tier elfo tier elfo un tier solamente para ellos bueno no queremos decir mucho más no quiero decir nada más pasamos de ellos pasemos de ellos vale vamos a hablar ahora de orcos vale porque todavía tenemos reciente el tema de los humanos y decíamos que además los humanos son como la cara y la cut de los orcos mientras que los humanos estaban en un equipo muy compensado que lo mismo te hace una jugada de fuerza que te hace una jugada de pase aquí tenemos lo mismo pero el orden cambia es decir los orcos hacen jugadas más fuertes placan mucho más buscan derribar al equipo pero pueden hacer pequeñas jugadas sus líneas tienen habilidad para coger la pelota para moverse sus blizzards son también jugadores muy móviles y tienen un lanzador que les permite hacer ciertos pases ¿qué es lo que pasa? evidentemente no lo hacen también como los humanos y lo que buscan es más arredir sus posicionadores son actualmente troll defensas orcos negros que son tíos fuertes blizzards que como hemos dicho antes son jugadores muy versátiles que pueden hacer muchas cosas lanzadores y luego además le han incorporado un goblin que por si es necesario hacer lo que se llama en la técnica lanzar un goblin literalmente con el troll que ya hemos explicado al principio es otra posibilidad que tiene en el juego no sé vosotros qué pensáis si os hay que indicar algo más de ellos no yo creo que podemos seguir que es un buen equipo para empezar es resistente no hace falta un equipo humano con vitaminas donde si no tenían bastante contener todos los posicionales le han añadido el propio goblin por si acaso se quedaban cortos es que fíjate tú tú lo que has dicho equipo humano con vitaminas yo lo considero el que vamos a hablar ahora que es Norse que son los nórdicos es decir los nórdicos es un equipo de humanos el perfil base es un humano pero todos tienen la habilidad de placar lo cual ya le permite ese toque agresivo con el que juegan con el bubbol que además le han incorporado algunos perfiles nuevos como son el lanzador el héroe el berserker y el olwuzher y el troll de las nieves todos estos son perfiles de verdad que le dan una variedad del equipo muy 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 interesante es un equipo que aunque pueda hacer pases está más orientado a pegar y solo tiene una cosa mala que tiene muy poquito armadura es decir estos si sufren cuando les empiezan a cascar pero ahora cascarles es relativamente difícil otra cosa mala que tienen quizás la evolución como equipo es verdad que empiezan con habilidades que son muy buenas como es placar pero los humanos al final acaban evolucionando mucho mejor que el equipo de Norse yo ahí discrepo es verdad que para partidos sueltos o para torneos cortos puede ser un equipo muy interesante pero para ligas como las que jugamos nosotros ligas muy largas no es un equipo óptimo pues yo fíjate mira que no veo que sea malo tener habilidades buenas desde el principio de gratis si bueno es yo te digo cuando los equipos evolucionan y la competición avanza quizás no avanzan tan bien como pudieran avanzar otros está claro que la armadura la acaban pagando y eso es lo que las armaduras antes se notan en temporadas largas vale el siguiente equipo es un equipo que se ha incluido recientemente que es Bretonnia que yo creo que el que mejor nos puede hablar es Pachico de ellos yo no he jugado he jugado dos o tres partidos contra ellos y no tampoco puedo decir muy bien cuál es su juego yo llevo dos temporadas jugando con ellos esto hay que decir que igual que otros equipos como por ejemplo Corne es un equipo que el fan pedía desde hace mucho tiempo que lo incluyeran en el juego no es un equipo oficial no está reconocido por la Games Wars hasta que entro en el videojuego en ese momento en la edición de tablero no existen pero sí en la del videojuego parte con tres posicionales los caballeros que son pues un híbrido entre jugadores pasadores receptores blitzers un poco combinado luego están los escuderos que bueno pues que te sirven para aguantar la línea y luego por último los líneas unos jugadores pues bueno que no son de las mejores líneas humanos que hay pero que bueno que cumplen su trabajo este equipo principalmente depende mucho 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 de sus cuatro caballeros sin ellos y en el momento que te los saquen del campo o te los anulen es un equipo que es muy 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 difícil que pueda hacer un buen partido si te faltan por último cerrando el ciclo de humanos quiero hablar de las Amazonas que a mí no me ha parecido un equipo bueno porque es un equipo que tiene muy malos empegrejamientos además tiene muy malos emparejamientos no con equipos raros de coger sino con equipos que son muy fáciles de coger como son los enanos del caos no del caos el equipo de Amazonas es un equipo de humanos en el que todos tienen esquivar y su juego se basa en 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 un poco lo que llamamos juego bonito es decir esquivar coger el varón hacer algún pase son como el contrapunto justamente de los nórdicos no yo es otra de las dudas de por qué están en el tier 1 yo lo hubiera puesto en el tier 2 personalmente totalmente de acuerdo me parece que a la larga empiezan a sufrir mucho 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 las bajas no son perfiles baratos y ya te digo poca armadura y una temporadita jugando contra enanos y creo que se van fuera sus posiciones era un corredor línea blitzer y lanzador no tiene mucho más y y es que además tiene poca armadura yo tengo mis dudas no sé qué opinas de los demás está claro que en otra posición a los norses cuando te falta un big guy se nota mucho en el equipo sobre todo a la larga ya pero bueno lo han diseñado como equipo de de juego es que el problema es que no tienen big guy porque es que es un equipo de juego pero que insisto que es que para mí no tiene mucho sentido este equipo no es decir que esté en el tier 1 que no tenga sentido de este juego que habrá gente que le guste mucho cerramos el apartado de humanos vale vamos a enlazarlo con los hombres lagarto ya que parecen que están en el mismo pueblo en la misma tierra que este a mí me ha sorprendido porque sí que es uno de los equipos que la gente más coge y que más efectividad tiene estamos diciendo que es un equipo formado por un híbrido de jugadores que mueven muchísimo pero que tienen poca fuerza y y el resto de jugadores de jugadores muy 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 fuertes ahora los jugadores muy fuertes no esquivan no es que no esquiven no es que no puedan esquivar es que posiblemente se caigan es un equipo que requiere mucha evolución porque parten sin habilidades y bueno pero tiene el contrapunto de los elizones que mueven muchísimo y son muchísimos no sé por otros que opináis este equipo es bastante peculiar es un equipo que ataca muy fácilmente pero le cuesta más defender como has dicho tiene dos posicionales muy muy característicos unos elizones que son tíos pequeños que corren muchísimo aunque son incapaces de pasar y unos tipos grandes fuertes pero que sirven para la defensa defensa pura y dura juego muy básico muy fácil de jugar y yo creo que por eso triunfan tanto porque es sota caballo rey no es complicado y no tiene más además tiene como estos grandes equipos tiene un big guy un proxigor en este caso que es otro tío más a la defensa más grande más fuerte y con ello te puedes montar una primera línea que haría temblar a cualquier equipo del caos la verdad los siguientes de los que vamos a hablar van a ser los enanos las dos razas de enanos tienen muchas similitudes y luego también son muy diferentes esto parece un poco de perogrullo pero bueno los equipos de enanos son equipos formados por defensas enanos que son una buena línea inicialmente todos tienen buenas habilidades de base que es eso no lo pueden decir todos y las principales diferencias suelen estar en el resto de posicionales la primera diferencia es que por ejemplo en enanos del caos tenemos minotauro como big guy centauro y su línea línea son hot goblin lo que pasa que su línea mueve bastante y eso le da cierta movilidad a su juego juego duro por otra parte ¿vale? porque es de pegar que no tienen los enanos es decir los enanos puros la mayor la mejor técnica que tienen es hacerte una cajita e ir avanzando con la cajita y jugadores hábiles saben como desmantelarte una caja estos pueden hacerte una jugada de pasar un balón en mano o pases cortitos rápidos quizá para avanzar una o dos casillas cosa que no lo tienen tan fácil los enanos normales los enanos normales por el contra es un equipo de pegar muchísimo es decir está catalogado como un equipo como un equipo autoplay y que desde mi punto de vista solamente hay que no cometer el único error que puedes cometer con el enano es que es comprarte entre comillas el big guy que es la pisonadora enana que parece muy divertida pero me parece es un jugador que sale un turno y luego se va fuera como sabéis ya me estaré diciendo todo con esto ya me estaré diciendo todo con esto basta ya basta ya todo el mundo sabemos que odiamos a los orejas puntegodas a los elfos que yo los prefiero que yo prefiero no hay quien aguante a esos equipos pero por qué hay gente que defiende a los enanos por qué hay gente que defiende a los enanos porque pegan porque pegan a los elfos todo el mundo pegamos a los elfos todos pegamos a los elfos te voy a explicar por qué y con esto yo no hablo más de enanos porque un elfo te coge la pelota te esquiva tú vas a por él te vuelve a esquivar sigue siendo por él te vuelve a esquivar y ya está y si te queda con cara de tonto un enano te coge la pelota se forma tu caja y tú por lo menos tienes la opción de empezar a pegarte empezar a interactuar con él es que un elfo no puedes no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo los dos equipos son el mismo equipo pero con las dos caras de la misma moneda hay que decirlo así un elfo lo esquivas y no le pegas y es aburrido jugar con él un enano coge la bola y no hace falta esquivarle porque te pega él y es aburrido jugar con él estos equipos sobran en el bloodball no me paro no me canso de decirlo sobran en el bloodball bueno Javi creo que también te tienes que ir tienes frisita ha sido un placer hablar contigo intentan callarme pero no cojáis enanos no jugáis contra enanos porque no incitéis a jugar con estos equipos por favor vamos a preguntar a Dani porque habláis tanto de enanos cuando los enanos del caos le dan mil vueltas a todos son enanos dopadísimos que tienen unos centauros que pueden correr hasta nueve con habilidades que tienen de carrera o sea la diferencia entre unos y otros puede ser abismal nos estamos centrando en los enanos normales cuando creo que entre enanos y enanos del caos los enanos del caos siempre ganarán totalmente de acuerdo creo que los enanos del caos con los centauros les dan una versatilidad que parecen hasta elfos son así de odiosos si pero hay un cambio en los enanos del caos empieza a haber el factor suerte ahí es donde se puede descuadrar un partido con los enanos normales no hay ni suerte y no hay ni nada es aburrido los enanos del caos dan esa opción dan ese jugo que puede hacer que cualquiera pueda jugar contra ellos y por eso pierden partidos porque no dependen solo de unos posicionales bueno dejamos dejadnos en comentarios que opináis vosotros de los enanos Javi te tienes que ir gracias es un placer vamos a seguir hablando de Skaben y voy a dejar los equipos de no muerto al final porque parece ser que son los mejores equipos de blue ball pero lo hablaremos cuando entremos en ellos Skaben hombre rata mucho movimiento posiciones raras y poca armadura no tiene mucho más es uno de los pocos equipos de estas características que con una buena tirada pueden tener acceso a mutaciones que siempre son buenas pero para mi gusto es un equipo que requiere saber jugarlo mucho 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 porque es un equipo en el que rata que va al suelo rata que está casi muerta no sé vosotros que opináis aunque es cierto que tienen posiblemente la mejor posición del juego que es con el corredor de alcantarilla y estamos que es una posición para marcar tostado creo que son el equipo posiblemente más difícil de jugar del juego a nivel estrategia es decir es un equipo que los posicionales no son fáciles de utilizar pero es cierto que tienen el corredor de alcantarilla que es quizá el receptor más interesante del juego es el único jugador que mueve 9 de manera natural y luego además pues hombre con una subida de atributo a 10 y carrera son capaces de marcarte en un turno no con atributo si si vale no te vienes escuchar lo del atributo vale hay que decir es cierto que este equipo está en el tier 1 porque es realmente bueno y yo creo que no se habla suficientemente de él porque está eclipsado por los elfos silvanos y es cierto elfos elfos malditos elfos bueno el caso es que son igualmente odiosos lo que pasa es que especialmente el corredor de alcantarilla y hay mucha gente que está opinando que este jugador el corredor de alcantarilla es demasiado bueno van contra los elfos silvanos y no van contra este tipo de jugador estoy con ellos muerto a los dos Javi es que tú eres jugador de tier 2 es decir a ti de los que están aquí ninguno solo te gusta uno y no voy a decir cual vamos a pasar ya a los dos últimos los hemos dejado porque según estuvimos viendo en las listas parece ser que son los mejores equipos del Blood Bowl yo juego con uno juego con negromantes y a ver me parece un buen equipo no me parece un equipo fácil de jugar y no ganas y no 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 gano una cosa es que sean buenos y otra cosa es que gane yo y nosotros no sé qué opinaréis vamos a empezar con los no muertos normales y corrientes los clásicos compuestos por momias zombies esqueletos espectros no tumularios y me falta una Eagles ¿qué opinas de este equipo? aquí es donde puedo decir que este equipo triunfa por lo que fallan los demás equipos de no muertos bueno en este caso por Kenry que hemos hablado antes este equipo está bastante bien compensado tiene como ha dicho acá muchos posicionarios diferentes que hacen de todo y pueden adaptarse a cualquier tipo de partido y por eso es lo que triunfan no son los más rápidos ni los más ágiles ni los más fuertes pero hace de todo y lo hace muy bien a ver yo lo que creo es que en estos en estos equipos vale que la gran mayoría de tus jugadores no sean buenos jugadores de balón teniendo el balón llevando el balón pasando el balón pero si tienes algunos tíos algunos jugadores que pueden hacer algo con el balón cosa que en Kenry no pero es que creo que se hace mucho más notable en el último equipo que es en Negromantes que en Negromantes desaparecen las momias que es un big guy fuerte aparece el golem de carne una especie de Frankenstein desaparecen los esqueletos y reducen el número de ghouls pero en cambio te dan los hombres lobo que nos quejábamos de los corredores de alcantarilla pero es que son muchísimo mejores en perfil también se paga y esto sí que te hacen un juego de agresivo de placarte tirarte y te cogen el balón y te marcan que son buenos es que son muy 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 buenos pero insisto son equipos que no son fáciles de jugar porque como estés muy acostumbrado a la movilidad y de pronto te encuentres con jugadores que mueven 4 frente a otros jugadores que muevan 6 o 7 de media yo creo que la clave de este equipo es la estrella el hombre lobo pero no solo la estrella de este equipo yo creo que es la estrella del propio Blood Bowl creo que es uno de los mejores jugadores que hay en el juego mueven muchísimo sirven para pegar sirven para marcar y están tapados por otros equipos porque al fin de cuentas el nigromante esa tiene algo peor que el no muerto básico pero este posición específico es lo que hace que se quede en lo más alto y es lo que te da la posibilidad de hacer grandes partidos y si te los quitan partidos mediocres yo compro tu no sé cómo llamarlo tu discurso tu discurso lo compro a medias porque no creo que el posicional del hombre lobo sea como lo mejor que hay creo que dentro del equipo a mí me hacen más juego los tumularios que el hombre lobo porque los tumularios lo mismo es decir lo mismo me marcan que me cogen el balón que me hacen no un gran pase pero un pequeño pase que se ponen a defender un hombre lobo sirve de ataque y para marcar es decir tiene menos versatilidad pero lo que creo que en global el equipo funciona muy bien tiene tiene muchas herramientas para hacer un gul que te coge el balón atrás del campo que se lo pasa a otro ese gul que se lo da a un hombre lobo que corre hasta mitad del campo contrario por ejemplo eso no lo pueden hacer todos los equipos o no lo hacen tan bien no sé dos pases seguidos yo no lo hago con un 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 por ejemplo esto es lo que hace este equipo bueno que no tenga que depender de su estrella en este caso el hombre lobo o sea a este equipo le puede quitar el hombre lobo y sigue funcionando como equipo otros equipos le quitas su gran posicional y deja de funcionar totalmente es la gran diferencia lo que convierte a este equipo en el tier 1 no no yo no discuto que no esté en el tier 1 lo que digo que que no es no tiene un gran posicional sino que tiene es un global de jugadores exactamente vale con esto hemos dado un buen repaso al equipo no sé si a algunos de los equipos no sé si queréis comentar algo de novedades porque yo sé que Javi está muy metido con el tema de Blue Ball actual está leyéndose la revista Spike es el que más atento está de todos nosotros ahora mismo a las nuevas posiciones y el que nos va informando no hemos comentado la nueva posición por ejemplo de Slizones que parece ser que le van a entregar un camaleón una especie de jugador nuevo sobre todo porque al día de hoy no es oficial y no queremos hablar de algo que no es oficial tampoco nos hemos metido hablando con jugadores estrella porque entonces podríamos estar dos programas enteros eso para otro podcast pero bueno de las novedades que podemos decir ahora mismo en Games Workshop lo último que ha sacado ha sido los hombres lagarto que bueno no sé si es oficial en algunos torneros todavía no será oficial esto tardará un tiempo pero será oficial y es lo que decíamos al principio hay nuevos posicionales querrán venderlos no querrán venderlos etcétera pero van a estar en el juego sí o sí y en este caso son nuevos eslizones un eslizón normal si el que no lo sepa es un jugador de movimiento 8 agilidad 3 y fuerza 2 alguien muy blandito que corre mucho y que no pasa pero sirve para hacer touchdown y marcar muy rápido no hacía nada más ¿qué es lo nuevo que han metido? un nuevo eslizón que esta vez va a correr menos mueve 7 pero le han añadido unas reglas unas reglas de base en este caso va a tener bloquear pase y perseguir son reglas son características un poquito extrañas no se utilizan mucho en el Google y eso es lo bonito va a dar nuevas experiencias en el juego que yo estoy bastante a favor de esto de abrir nuevas formas de ver el juego y que va a hacer pensar a más de un entrenador sobre este equipo de los menegartos que ya eran bastante buenos de por sí y yo creo que los han mejorado con esto hablando de las Spike ¿cuáles son las nuevas novedades que van a lanzar pronto? lo que sabemos es que el próximo equipo que va a salir en estos meses va a ser el equipo de oros ya han sacado unas pequeñas noticias y no se ve que vaya a haber nuevos posicionales pero seguramente los haya y no precisamente desnotes bueno al día de hoy lo dejamos aquí y si escucháis el podcast cuando hayan salido los ogros le podréis escribir a Javi diciéndole que se equivocaba o que no se equivocaba se equivoca por último vamos a entrar en la última parte del programa como habéis visto la segunda ha sido bastante extensa en la que tenemos preparado un poco el bootball como cultura popular dentro de otros aspectos fuera del juego porque bootball gozó de muy buena fama y mucho reconocimiento incluso por gente que no le gustaba a la compañía de Game Workshop y esto se hizo notar especialmente en una saga de TVOs y en una saga de libros y un poquito más adelante incluso salió una serie de juegos de IBC de consola de ordenador que ahora mismo han conseguido hacer bastante popular el juego de bootball Pacheco nos ha preparado un pequeño resumen de los libros y los cómics efectivamente de bootball como material relacionado se publicaron varios libros y varios cómics empezando por hablar en los libros tenemos que decir que Matt Foderberg a través de la editorial Black Library publicó entre 2005 y 2007 cuatro novelas relacionadas con el bootball las tres primeras constituyen una trilogía y la cuarta de ellas será el inicio de una nueva trilogía que quedó incompleta las tres primeras llamadas Bloodball Deadball y Deadmatch finalmente salieron todas en una edición omnibus o edición coleccionista para todos aquellos que no los habían podido comprar en su momento podían tener una única edición integral estas tres primeras libros el cuarto libro que salió Rumble in the Jungle pues bueno era una serie también tengo que decir que está un poco mal explicado es que estos libros se centran en seguir las historias de un equipo que son los Blood Bay Hackers un equipo de Bloodball que van pues por diferentes zonas del mundo de Warhammer jugando partidos para intentar pues aspirar a ser campeones de liga esto les lleva a jugar en sitios como Albion Lustria el Imperio incluso pues bueno en el último de los libros Rumble in the Jungle lo que intentan es recuperar un trofeo perdido en las junglas las cuales pues bueno están infestadas de amazonas y de hombres lagarto y tienen que intentar resolver todas sus disputas a través de partidos de Blood Bowl por otro lado se publicaron también dos series de cómics la primera la podíamos llamar Killer Contract dentro de Killer Contract se publicaron cuatro ejemplares en el año 2009 era una saga que iba a tener cierta continuación pero que finalmente fue cancelada estaba escrita también por Matt Feuerberg en este caso el escritor de los libros e ilustrada por Joe Abram y Ian Brill ¿de qué va esta primera esta primera saga la de Killer Contract? pues bueno en su momento los se intentaba seguir al equipo al al equipo de los hackers de BitBay pero intentar relatar todas las historias que darle cierta continuidad a lo que había pasado en los libros a través de una serie de cómics y hacerlo de una manera gráfica para poder llegar a otro público tuvieron una gran acogida sobre todo porque por primera vez se les planteó como los antagonistas de la historia a los Orkland Raiders que es un equipo que bueno que en las diferentes ediciones de Brutal siempre se han publicado anécdotas sobre este equipo y han hecho que sea un equipo famoso para el resto de jugadores que nos gusta el Brutal estos cómics son muy complicados de conseguir en su edición original por lo que posteriormente se publicaron una audición coleccionista que incluía los cuatro primeros volúmenes del Killer Contract lo malo de esto es que solo se pueden encontrar o al menos yo los he encontrado solo en inglés y en alemán así que bueno si no tienes no es ducho en los idiomas es complicado que los puedas leer y finalmente vamos a hablar de la última saga de cómics la más reciente de todas More Guts More Glory que podríamos más o menos traducir como más tripas y más gloria este caso ya no está escrita por Matt Forerbeck sino que el escritor aquí en este caso es Nick Kime quien toma el papel después de diez años al frente de las tintas de Blood Bowl y aquí sin embargo nos plantean otra historia totalmente diferente aquí el equipo principal son los heraldos de Hoxland un equipo humano del imperio y se sigue las aventuras de su jugador estrella Dren Strumbull este era un gran jugador lo que podemos considerar un jugador de leyenda que al final por una serie de malas decisiones acaba siendo despedido de su equipo siendo su fama acaba por los suelos se da la bebida pero bueno este equipo es un equipo más o menos novato de darle darle una oportunidad y a partir de ahí nos van relatando las historias de este equipo y como llegan hasta la gloria estos cuatro cómics también fueron publicados el año pasado además en mayo de 2018 en un nuevo ejemplar recopilatorio de 112 páginas este sí es más fácil de encontrar que los anteriores que son ya casi de edición coleccionista sobre todo porque se publicaron con varias portadas diferentes entonces pues bueno el que quisiera coleccionarlos tenía que comprar cuatro veces el mismo ejemplar lo cual era un poco a mi punto de vista un poco tontería también lo malo de este cómic está solo en inglés y por ahora parece que ninguno de todos estos documentos escritos va a acabar siendo traducido a nuestro idioma muchas gracias Pacheco sobre lo que dices de que la gente no se compra los tebeos por portadas distintas estás muy equivocado es decir porque es de lo más normal que la gente se compre tebeos por justo porque solo tiene una portada distinta queríamos acabar esta sección de el Blood Bowl en la cultura popular como otras formas de ocio y tal sino viendo un poco justamente el medio en el que más se popularizó que fue el tema de los videojuegos pese a lo que mucha gente se cree el Blood Bowl en videojuegos ha tenido bastante bastante acogida estamos hablando que primero tuvieron una acogida en emuladores en los que la Games Workshop siempre ha planteado un poco su su mano para que no prosperaran para que no funcionaran y de hecho ha litigado contra alguno de estos emuladores justamente por temas de derechos es lo que es son emuladores creo que no transmiten bien o del todo la sensación de juego te permiten mover fichas es decir te permiten algún tipo de juego interesante pero no está tan trabajado en 1995 con el MS2 todavía vigente la compañía Strategic Simulation Inc que la gente a lo mejor la conoce por las siglas SSI que son los creadores de una gran saga como son el Panzer General el Ali General el People General juegos bélicos hexagonales se lanzó a la aventura de crear una un juego de Blood Bowl la verdad que el juego estaba bien yo lo probé pero creo que no le llega a lo que más tarde pasaría con Cidadeen Studios Cidadeen Studios es una empresa de diseño de videojuegos francesa que antes de arriesgarse con la primera edición con su primera edición de Blood Bowl tuvo un juego que era Blood Bowl si lo veis se llamaba Chaos League lo que pasa que era un juego mucho más dinámico lo asombró los eventos pasaban continuamente la gente estaba corriendo tú no podías controlar nada más que un jugador mientras que dabas órdenes a uno si te metías en el cuerpo de otro jugador solamente podías mover ese jugador lo que pasa que si es cierto que en ese juego ya se empezaron a ver algunos toques de Blood Bowl lo cual les animó a lanzarse a producir Blood Bowl la primera edición de Blood Bowl que curiosamente tenía un modo de juego que no fue nada popular que era la versión de juego de Blood Bowl que tenía Zidane Studio o que Zidane Studio creó para su juego de Chaos League pero ya se notaba el funcionamiento de los turnos en la versión Blood Bowl puro el éxito porque fue un éxito tuvo dos ampliaciones el Legendary Edition que incorporaron no muertos incorporaron bastantes razas y el Chaos Cup o el Chaos Edition no me acuerdo muy bien del nombre en el que terminaron por incorporar los últimos equipos del Chaos y ahí fue la primera vez que aparecieron los equipos de Korne insisto creo que bajo la batuta de Game Workshop porque no incluso el perfil creo que no tendría nada que ver con lo que hubieran creado el LRB de de Blood Bowl este éxito les llevó a crear un segundo Blood Bowl lo que pasa que este segundo Blood Bowl ya nació con lo malo de Game Workshop según la plataforma en la que lo compraras te venían unos equipos u otros y para completar el resto de equipos tenías que ir comprando DLCs te querías querías jugar con el equipo de de hombres lagarto tenías que comprarte el DLC de los hombres lagarto querías comprarte el equipo de Elfo Silvanos creo que era otro tenías que comparte el DLC de Elfo Silvanos esto hizo que mucha gente se esperara hasta que por Steam en alguna oferta aparecieran Paz Completos pero aún así creo que su labor estaba cometida porque es cierto que tras la aparición del primer Blood Bowl el juego se popoleció muchísimo y al cabo del tiempo salió la edición que tenemos actualmente en físico y bueno no hay mucho más que decir de Blood Bowl hemos hablado bastante hemos hablado largo y creo que el programa ha quedado interesante posiblemente se nos haya escapado algún tecnicismo de jugador de Blood Bowl pero os animo a probar el juego a preguntarnos lo que queráis y de verdad si buscas un juego con una comunidad activa con un con gente dispuesta a jugar Blood Bowl es tu juego ¿tenéis algo que decir vosotros? pues nada que muchas gracias por invitarme y que la verdad es que me ha gustado bastante todo el repaso que hemos dado al Blood Bowl y todo el repaso que le quiero dar a los Air claro si muchas gracias cada por invitarnos y está claro que ahora estamos en la época dorada de Blood Bowl gracias a sobre todo en parte al videojuego que ha revitalizado el juego y ha creado una gran comunidad de jugadores que desde luego si no llega a ser por este juego nunca hubiese existido como está ahora si totalmente es cierto yo me sumo a las palabras de Dani a darle las gracias a esa comunidad de jugadores que fueron los que de verdad han hecho que este juego sobreviva que haya llegado a muchísimo público nuevo y que incluso pues que bueno que Games Wars se haya planteado el volver a retomarlo si no hubiera sido por ellos quizás este juego hubiera muerto hoy no estaríamos haciendo este programa y bueno pues agradecerte que me hayas invitado a este podcast y nos vemos en los campos de Blood Bowl vamos a machacar el fos chau